Sí, ya estamos haciendo los niveles, ya pusimos todo en las niveletas, ya tenemos todo el nivel ya sacado, estamos haciendo los rellenos y compactados con los rodillos, la placa, y ya la próxima semana ya tendríamos que estar con nuestro mixer nuevo que todavía no lo hemos usado, ya empezando a acumular para empezar a hormigonar, no sé si la otra semana o la próxima. Y el día lunes se traslada a toda la gente de áreas verdes, se traslada a la parte de atrás del gimnasio, para hacer toda la limpieza general y poder dejar ese espacio total y absolutamente habilitado con todas las condiciones que se merecen para que la gente que va a sacar los puestos, por supuesto tenga un emplazamiento adecuado y digno para poder hacer sus prestaciones ya sea de comida, cerveza o lo que sea. Alcalde, bueno, igual la gente ha preguntado bastante si los trabajos irán a estar de acuerdo a la fecha del Festival Tertero que es 18 y 19 de agosto, entendiendo que también hay que ver las condiciones climáticas. Sí, tienen que estar nomás, tenemos que sacarlas, de una u otra forma tenemos que hacerlo, así que haremos turno después de sábado y domingo, vamos a probar esta semana como andamos la que viene, y si no vamos a tener que reforzar turno sábado y domingo, o externalizar algunas prestaciones también que se podrían llegar a suceder. Así que en eso estamos, tratando de salir en el tiempo y forma y por supuesto que quede este lugar y este espacio total y absolutamente recuperado, no solamente para el Festival Tertero, sino para el resto, que se le dé el resto de uso que nosotros queremos, es mejorar toda la parte estética y toda la parte de estacionamiento y dejar este lugar mucho más descubierto, más lindo, y por supuesto con una impronta absolutamente distinta a la que tenía anteriormente. Gracias alcalde. Bueno.